El amor no se mide en términos del tiempo, sino en la transformación que produce en el lugar más despierto de tu alma. Encontrar a tu llama gemela es un proceso de crecimiento, el cual te enfrenta tu propia verdad y te expone a través de las emociones más sinceras. Cuando las llamas gemelas se encuentran, comprenden el concepto del amor, de la atracción magnética, un conocimiento introspectivo sobre la parte más real de quien tú eres. Hoy quiero acompañarte en un viaje fuera de tiempo y espacio para identificar y sanar todo aquello que tu alma requiera y así comprender la verdadera magia que se manifiesta cuando las llamas gemelas están preparadas para encontrarse. Busca un lugar en donde te sientas cómoda o cómodo, extiende tu cuerpo, cierra tus ojos y por hoy no tengas más expectativa que la de dejarte llevar. Busca un lugar en donde te sientas cómodo, extiende tu cuerpo, cierra tus ojos a comer, respira. Coge aire. Reténlo. y exhala con calma. De nuevo coge aire y esta vez llena tus pulmones un poco más. Reténlo y exhala con una suave calma. Una última vez, coge aire y esta vez llena tus pulmones hasta su máxima capacidad. Y reténlo de forma muy consciente el mayor tiempo que sea posible para ti. Y al exhalar acompaña este aire de cualquier limitación que hoy te pese. Y visualiza tu cuerpo extendido. Comprende el lugar y el espacio que ocupa. Y visualiza un hilo conductor con una energía casi eléctrica. Que desciende desde algún punto infinito del universo. Y comienza a adentrarse por la zona más alta de tu cabeza. Creando un magnetismo, una vibración palpable que puedes sentir expandiendo su energía por la cabeza. Dejando una frecuencia perfecta de energía. que libera y relaja esta zona de tu cuerpo. Y baja hacia tus hombros. Y baja hacia tus hombros. Y lo extiendes por tus brazos. Y lo extiendes por tus brazos. Por tus muñecas. Vibrando alto en cada punta de tus dedos. Dejando una frecuencia perfecta de energía. Que libera y relaja esta zona de tu cuerpo. Y continúa extendiéndose por tu pecho. Y continúa por tu abdomen. Profundizando en cada órgano. Y aquí se detiene. Es aquí donde se encuentra el punto energético de tu cuerpo. Capaz de identificar a través de la emoción. Todo aquello. Que trasciende el pensamiento. Es aquí. Donde las emociones se elevan. Para convertirse en respuestas. Es aquí. Desde donde se identifica. Aquello que llegó a ti por destino. Por una necesidad de crecimiento. Es aquí. A través de este punto energético de tu cuerpo. Desde donde observar. Un concepto tan profundo. Como un reencuentro de almas. Es aquí. Desde este punto energético de tu cuerpo. Donde voy a pedirte que recuerdes. Aquel momento. Donde se creó tu alma. Y puedes sentir una comprensión elevada. Y comienzas a visualizar. La creación de tu propia existencia. Aquel momento. Aquel momento. En que tú. Llegaste a ti. Asomó. Duas. Puedes visualizarte. Como el nacimiento. De un. Pequeño punto de luz. Plus. O T Eig. Puedes provocarte un pequeño punto. Observen. de la forma más real posible este momento de la creación de tu alma como un fragmento del universo experimentando en forma de existencia un alma tomando forma la creación de un alma que ocupa un espacio en el universo y siéntelo desde tu propia visión siente como esta creación habla de ti resultado de un plan perfecto del universo y junto a ti sin tiempo ni espacio un mismo punto de luz paralelo a tu alma desarrollando una misma creación una expansión dividida en dos es aquí junto a ti donde puedes observar un alma independiente movida por la similitud de tus más profundos sentimientos en cada existencia en cada proceso visualiza la creación de este alma paralela a la tuya junto a ti como forma perfecta del plano universal el alma que te acompaña es la complementación de todo lo que alcanzará a tu visión más espiritual es aquello que puede elevar tu forma de sentir y ver la existencia pero como toda dualidad en el universo si no se respeta la libertad y el proceso de cada alma el plan perfecto de la vida las separará hasta sentirlas completamente preparadas y es aquí donde se impulsa un escalón más de tu nivel de comprensión cuando dos llamas gemelas destinadas a unirse se reencuentran volando juntas pero jamás atadas y volviendo de nuevo a visualizar la división simbólica de ambas almas observa como el universo y la vibración de la perfecta creación universal lanza ambas almas hacia destinos independientes para encontrar su propio crecimiento su propia riqueza hasta que el plan perfecto del universo vuelva a unirlas es momento de identificar de sanar y potenciar a través de tu comprensión elevada a tu llama gemela voy a pedirte que visualices tu alma observándola únicamente desde la parte más evolucionada de tu conciencia observa tu alma como un concepto elevado desde la fuerte vibración que sentimos cuando estamos en paz cuando estamos en paz con todo cuando aceptamos la vida tal y como es cuando el alma es valiente cuando nos amamos cuando no existe el juicio y observa te exactamente desde ese lugar y visualiza aquella corriente eléctrica que se adentró por tu cabeza y atravesó tu cuerpo físico hasta llegar al punto energético del plexo solar situado en tu abdomen y recupera su sensación y extiéndelo de nuevo como un canal de energía a través de la zona de tu vientre atravesando tus piernas y extendiéndose bajo tus pies observa cómo se prolonga creando un precioso puente de luz y se detiene creando un punto final y allí puedes observar una pequeña luz que comienza a brillar expandiéndose aumentando su tamaño de una forma pacífica de una forma perfecta y observa este punto de luz al otro lado del puente tan solo permites que esta luz te transmita calma comprendes que si lo observas fijamente un magnetismo más allá de tu conciencia consciente te atrae fuertemente hacia ella y visualiza como tu alma emprende un camino a través de este puente de luz y comienza a atravesarlo como una corriente inevitable cuyo único fin es encontrarse con el punto luminoso que existe al final del puente es allí donde se halla tu llama gemela y puedes observar como atraída por tu alma esa llama gemela comienza a acercarse a ti a través de la inercia voy a pedirte que realices una parada este puente de luz dispone de tres fuentes de una energía muy poderosa son aquellas resultado de las razones reales que te unen a tu llama gemela son aquellos puntos de comprensión donde el inconsciente se comunica contigo pudiendo identificar a tu llama gemela son aquellos puntos de unión que el universo dejó preparados para darle un sentido a vuestro reencuentro para que en el alma no haya lugar para la duda es aquello que ambas almas identificarán a lo largo de sus existencias aquellos puntos fundamentales que recibirán por intuición y es aquí donde voy a pedirte que observes cuál es aquella sensación que te hace comprender lo diferente a las otras almas que tanto amas observa tu respuesta no la juzgues tan solo observa qué respuesta llega a ti y al comprender tu respuesta al darle un lugar este puente de luz te empuja a seguir atravesándolo acercándose cada vez a crear ese punto de unión entre dos almas y vuelves a detenerte en el segundo punto energético del puente es aquí donde debes buscar tu propia respuesta es aquí donde debes definir por intuición que te une a este alma gemela observa tu respuesta no la juzgues tan solo observa qué respuesta llega a ti y así si no la juzgues Y al comprender tu respuesta, al darle un lugar, este puente de luz te empuja a seguir atravesándolo. Comienza a hacerse inminente ese momento en que ambas llamas gemelas se fusionen, en que puedas observar frente a ti aquella existencia paralela de tu alma. Siente su magnetismo, vibrando en una misma frecuencia. Y de la forma en que tú sientas, recibe frente a ti la luz de tu llama gemela. Y observa que te hace sentir. Observa que puedes comprender desde aquí. Observa como un concepto trascendental de tu alma se fusiona con toda la verdad de tu llama gemela. Observa que sienta tu llama gemela. Y es aquí, desde esta fusión perfecta, el lugar perfecto para crear una disposición de equilibrio. Comprendo, bajo el poder de una perfecta comprensión del plan de tu existencia. Y afirma de forma interna. Comprendo, los tiempos y procesos perfectos de las llamas gemelas. Comprendo, las llamas gemelas aprenden de una forma individual. Y que el alma, se eleva como una sola desde su proceso perfecto. Comprendo, dejar y soltar este alma, si no es el momento adecuado. Comprendo, ya que solo así, nuestra unión cobrará sentido. Y es aquí, donde ambas almas crean una energía que tú identificas de una forma familiar y natural. Es aquí, donde se da el momento adecuado para comprender el sentido exacto de este puente de unión. Es aquí, donde tu alma, se compromete a seguir creciendo, trascendiendo sin límite. Y simplemente, fuera de tiempo y espacio, siente la perfecta fusión con tu llama gemela. Y a través de tu visualización, convierte este puente de luz en un caudal de energía. En calma. En calma. En perfecto equilibrio. Que te desliza a ti y a tu llama gemela. Y ahora, lanzándoos de nuevo como hizo el universo. Hacia vuestra propia evolución. Hacia vuestro propio proceso. Pero con un destino exacto y marcado. Ya que las llamas gemelas siempre están destinadas a encontrarse. Y ser allí, en un reencuentro en equilibrio. Donde se crea la magia de las almas que se complementan. Donde tu llama gemela crea su función en tu vida. En tu existencia. Es allí, donde te ayuda a elevar tu comprensión. Es tu llama gemela. La que te lleva. A la exaltación más profunda de los sentimientos humanos. La que tan solo con una mirada. Te recordará. Que volvéis a reencontraros. Y vuelve a sentir tu cuerpo físico. Extendido. En el lugar donde lo dejaste. Y respira profundo. Y convierte el aire que produces. En un inmenso abrazo de amor hacia ti mismo. Hacia tu propia alma. Recuerda. Que sabrás identificar a tu llama gemela. Ya que esto forma parte del reencuentro. Recuerda. Que debes dejar y soltar. Cuando no se trata del momento adecuado. Recuerda. Que las llamas gemelas. Deben volar juntas. Pero nunca atadas. Recuerda. A través de una mirada. Las llamas gemelas se recuerdan. Que por fin. Vuelven a encontrarse. Hasta pronto. Vuelven a encontrarse. 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 Gracias.